Esto se va a construir, se empieza a construir dentro de 20 días acá en nuestra querida ciudad de Palpalá. Es una residencia para adultos mayores, es una residencia que realmente tanta falta que hace a nuestra provincia. Se va a construir 82 camas, 80 empleados fijos, 150 empleados para que empiecen a trabajar, a hacer la obra. Y es una ilusión, es una ilusión de toda la familia allá. Creo que, no que creo, con seguridad dentro de un año y medio lo vamos a estar habilitando. Y qué alegría, mire, usted dice, esto que no lo tiene ni Salta, ni Tucumán, ni Jujuy también, digamos, no lo quería decir, ni Jujuy, que alguien empiece a pensar en sus padres, en sus abuelos. Es muy bueno. Son seis hectáreas que ya son de la empresa y tenemos seis hectáreas más también que están atrás que ya también están comprados. Hemos privilegiado la calidad de vida para la tercera edad, empezando por la ubicación. Hemos buscado una ubicación donde fueran varias hectáreas de todo verde y de construir todo este complejo en planta baja, para que el adulto mayor esté cómodo, esté con movimiento accesible y cuando salga de su habitación o de la zona de recreación, tenga un verde donde caminar, tenga un espejo de agua, tenga invernaderos donde pueda cultivar las plantas que quiera y sobre todo asistencia permanente de enfermeras, de médicos, que lo asisten porque obviamente va a haber diferentes tipos y estado de tercera edad. Va a haber gente que va a necesitar más atención que otra. Por eso se buscó hacer varios módulos y una primera etapa para darle esa calidad de vida que realmente se merece. El plazo de ahora son 12 meses, la inversión es muy grande y son 4.500 a 5.000 metros cuadrados en esta primera etapa.